Yo vengo de Cuna Humilde Fue con el hornero chapaleando el temporal Andando por las estancias fui cantor y guitarrero Y aprendí a no tener miedo al corcobo de un vaguazo Si me preguntan de amores nadie está en el entretar Como si fueran las flores que adornaba el animal El lazo cruza las ancas y hasta mismo cabezal Hoy tengo apero de plan que en los bancos nos va a iniciar Fui agreador y puestero y taitero en la cosecha Atiero por los desmontes y rornadas de calor Cruzando por los cesteros y lagunas fui nutriero Y recorriendo espineles fui mi lágrima el pescador Así no más sin señores con esta presentación Traigo versos y primores en mis manos un apretón Soy ahogado por herencia y valga declaración No costumbro hacer ausencia cuando ya El corazón